¿Está listo para grabar? Empezamos el centro, hacemos silencio por favor Silencio Cámara Sonido Vamos, acción Corte, corte Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Puedes hacerlo? Yo lo sé, yo lo sé Vamos arriba Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que No le queda la ilusión para amar otra vez Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón Pero yo te digo lo viejo pasó Cariño, lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor, bendito de nada Vale ser impaciente, ay no Ay no Me preguntas como yo lo sé Que te de una explicación Pero con el buen amor Solo hay que creer Impaciente El mar rodeado de estrellas El canto de las palmeras La risa del horizonte Y la lluvia Todos son para ti El rojo de las callenas Y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti Son para ti Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que todo tiene su cariñito como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Ya viene tu amor, bendito de nada Vale ser impaciente, ay no Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira Espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Ya viene tu amor, bendito de nada Vale ser impaciente, ay no Si es un regalo del señor Ser impaciente, ay no Si es un regalo del señor